Hola amigos, bienvenidos a este video de análisis de fricción y volteo. De este lado tenemos cuatro valores diferentes para una fuerza que en este caso corresponde a la fuerza F de nuestro diagrama, donde tenemos valores máximos y mínimos, dos valores para deslizamiento y dos para volteo. Cada uno de estos cuatro valores se obtuvo realizando un diagrama de cuerpo libre apoyándonos de este bosquejo, donde las únicas dos fuerzas que iban a tener la dirección que se tiene aquí son precisamente la fuerza F y el peso. El peso siempre iba a tener la misma magnitud, pero la fuerza F no porque era precisamente lo que se tenía que determinar. Asimismo también iba a variar la magnitud de la fuerza de fricción y también el valor de la fuerza normal. Pero esperen, déjenme leer el enunciado de este problema que dice calcular el rango de valores que puede tener la fuerza horizontal F de la figura para lograr que el cuerpo de 800 N de peso se mantenga en equilibrio. Realmente hasta este video, después de los cuatro videos anteriores, vamos a dar la respuesta final, ya que en cada video anterior lo que se hizo fue analizar un caso para las condiciones particulares. Repitamos a conciencia lo que se nos pide, que es el rango de valores que puede tener la fuerza F para que nuestro sistema se mantenga en equilibrio. Y si observamos los valores que tenemos de este lado, tenemos valores de fuerza mínima y fuerza máxima. Y alguien, alguien podría decir, ah pues hay que tomar los valores, el más pequeño y el más grande. Y alguien diría, pues tomemos el valor mínimo, que es el de la fuerza mínima para el caso de volteo de 101.4 N. Y luego vayamos a tomar el valor más grande, que es el de la fuerza máxima igual a 1008 N. ¿Pero realmente tenemos que hacer eso? La respuesta es no. Tenemos que considerar los valores más pequeños, el más pequeño de la fuerza mínima y el más pequeño de la fuerza máxima para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Y esto por qué? Porque estamos considerando los valores mínimos que hacen que esto se mantenga en equilibrio. Ejemplo, supongamos que podemos considerar la fuerza mínima para el deslizamiento, pero también la fuerza mínima de volteo. Claro que la mínima es esto, pero si nosotros analizamos la obtención de este valor, significa que antes de que comience a realizarse un deslizamiento, se va a tener un volteo. Quiere decir que si nosotros tratamos de deslizar este bloque por la fuerza mínima, pues entonces antes de que se comience a deslizar, vamos a tener el volteo. Entonces no habrá deslizamiento, sino volteo. Y es precisamente por eso que tenemos que tomar el valor mínimo para la fuerza de volteo, porque es cuando aún se mantienen las condiciones de equilibrio. Ahora veamos qué pasa con los siguientes dos valores, que es el de la fuerza máxima para el deslizamiento y la máxima para el volteo. El valor más pequeño de estos dos es el de la fuerza máxima en volteo. Esto significa que tenemos que tomar este valor. ¿Y por qué? Ah, pues porque nuevamente, antes de que se comience a realizar un deslizamiento, en este caso hacia la parte superior, por la fuerza máxima, claro está, vamos a tener volteo debido a esta fuerza máxima. Y aquí alguien podría preguntarse, ¿pasa esto en todos los casos? Pues la respuesta es que no. Pero para este ejemplo, tenemos que considerar estos valores, el máximo y el mínimo de volteo, porque son inferiores a los valores que tenemos para las fuerzas del deslizamiento. Y esta explicación se puede dividir en dos partes. La primera es que debido a la inclinación que tenemos, nuestro bloque no se puede quedar fijo, dado que su centro de masa está más orientado hacia el lado izquierdo. Eso es lo que pasa de manera natural. Pero por otra parte, lo que también influye, que es lo segundo a considerar, es precisamente las dimensiones y la forma. En este caso, es un objeto que es muy alto, es un bloque muy alto. Así que no necesariamente debe haber una pendiente muy pronunciada para que esto tienda a caerse. Así que esto explica que por la geometría de nuestro bloque, este está más propenso a caerse antes que a deslizarse. Así que queridos amigos, en este quinto video de nuestra miniserie que corresponde a análisis de fricción y volteo para el plano inclinado, considerando las dimensiones de nuestro bloque, pues tenemos la respuesta que es el rango de valores que va desde 101.4 hasta 804.6 newton para que nuestro sistema se mantenga en equilibrio. Sigue estudiando con todo el contenido que tengo para ti. Dale like, suscríbete y no olvides recomendar el canal con tus amigos. Recuerda que un buen ingeniero analiza y piensa antes de comenzar a realizar la solución de un problema. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.